Hola que tal y bienvenido nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un episodio mas de Yu-Gi-Oh! Duel Games Primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas, muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al canal y a los diferentes videos que tenemos en el, muchísimas gracias Vale vamos con la escuela de duelos que nos viene unos nuevos desafíos de preguntas, recuerden que estos desafíos de preguntas lo mas importante es que nos están regalando gemitas Y empezamos con 20 gemas y una carta nueva que tenemos de este lado que vamos a poder reclamar que es espada legendaria, no es una carta super buena pero bueno de todas formas tenemos que hacerlo para reclamar las gemitas Vale vamos con el desafío de preguntas, desafío 1, veamos que sabes hacer, comencemos con un calentamiento, vale son los primeros desafíos El problema se viene cuando es el desafío 5 porque es uno de los mas problemáticos y cuestión de mover muchas cartas Entonces la versión anterior o el desafío anterior fue con caballeros gemas que incluso estuvo bastante, bastante, bastante complicado Vale, ok, gana este turno, ya ve que hace esta, selecciona un monstruo, boca arriba que controles, equipa esta carta Ese objeto este gana 500 de ataque, si esta carta es destruida por el efecto de una carta, mientras esta equipada selecciona una carta en el campo, destruyela Ok Vamos a ocupar esto Vamos a Seleccionar esto Ok, vamos a activar esto Vamos a activar esto Vamos a activar esto Vamos a activar esto Para seleccionar esto Destruimos esto Y luego vamos a poder destruir a este Y pues nada, un ataque directo de 1700 y así es como se hace Muy bien Ok, gemas recibidas 20 Muy bien Vamos con el desafío 2 Desafío de preguntas Responde correctamente y gana una carta Es hora de que los pez rojos se conviertan en el protagonista Vale Guía turística del inframundo contra Maximilian Pegasus Muy bien Ok, tenemos al señor Césped Gana este turno Vale, una vez por turno puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo acuatriz Manda al cementerio otra carta mágica trampa que controles y después selecciona una carta en el campo y destruyela Todos los monstruos de agua que controles ganan 300 de ataque Todos los monstruos acuatrices que ganan 300 de ataque y defensa Si esta carta es mandada del campo del cementerio puedes seleccionar un monstruo tipo aqua en tu cementerio invócalo de modo especial Y además por el resto del turno no puedes invocar monstruos especial excepto monstruos aqua Luego una vez por turno puedes añadir un monstruo acuatriz de tu deck Ok Vamos a sacar esto Se supone que puedo invocar de modo especial Luego de eso se supone que puedo activar esto Muy bien Luego que hace esto Una vez por turno puedes añadir a tomar una carta de acuatrices en tu deck Todos los monstruos Vamos a activar esto Pero lo que no se Se manda la carta del cementerio Creo que es esta A ver pueden Si esta carta Si esta carta es mandada del campo del cementerio puedes seleccionar un monstruo aqua en tu cementerio Invócalo de modo especial Y además por el resto del turno Pues no creo que sea de este lado A ver vamos a ver Vamos a seleccionar a esto Vamos a destruir Vamos a destruir Pero voy a por el belenático Creo que es Quiero activar el equipo Si vamos a este lado Se supone que deberíamos de volver a activar esto Vamos a activar esto Y tendríamos que activar esto Ahora Se supone que podemos atacar libremente Y va a ganar Buen ataque Y con esto deberíamos de terminar Lo hice bien A pesar de que no fuego con los acuatrices Lo hice bien Muy bien Pues ya tenemos la segunda Pregunta de desafíos Respondida Si te ha gustado este video No olvides darle like Compártelo con tus amigos Suscribíos Si es que todavía no lo has hecho Y nos vemos para el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!